Estamos tirando puro éxito, ya tú sabes, ya tú sabes, oye, ya tú sabes quién es ¡Solta! Vuelven y vuelven y vuelven a beber, ahí me están llamando y yo sé qué voy a hacer ¡Solta! Vuelven y vuelven a beber, ahí me están llamando y yo sé qué voy a hacer ¡Solta! Vuelven y vuelven a beber, ahí me están llamando y yo sé qué voy a hacer ¡Vuelven y vuelven a beber, ahí me están llamando y yo sé qué voy a hacer ¡Vamos! Vuelven y vuelven y vuelven a beber, ahí me están llamando y yo sé qué voy a hacer ¡Solta! 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 Vuelven y vuelven a beber, ahí me están llamando y yo sé qué voy a hacer ¡Solta! ¡Solta! Vuelven y vuelven a beber, ahí me están llamando y yo sé qué voy a hacer ¡Solta! Vuelven y vuelven a beber, ahí me están llamando y yo sé qué voy a hacer ¡Vuelven y vuelven a beber, ahí me están llamando y yo sé qué voy a hacer Vuelven y vuelven a beber, ahí me están llamando y yo sé qué voy a hacer